Así fue como la Agencia Metropolitana de Control, Agrocalidad y la Unidad de Bienestar Animal rescataron a cuatro chivas en posesión de una mujer, esto en el Centro Histórico de Quito. Se levantó un acto de inicio, pero también se hizo el retiro de los animales que están siendo sometidos a horas y horas de pastoreo en el espacio público, a extracción de leche permanente, sin las condiciones. Antes de este operativo, la mujer fue notificada por tres ocasiones sobre la infracción que estaba cometiendo. Por lo general deben estar en granjas que les permitan desarrollarse, les permitan tener alimentación, les permitan tener agua y el estar recorriendo las calles del Distrito Metropolitano de Quito, evidentemente estas necesidades propias de los animales no se cumplen. Se estaría hablando de una sanción de un salario básico unificado. De acuerdo con las autoridades, el delito cometido estaría relacionado a un presunto maltrato animal. Los chivitos estaban atados, no se pudo evidenciar que tengan algún tipo de lastimados en sus cuerpos porque no se ha hecho todavía una valoración a profundidad. Los animales fueron trasladados a su hábitat natural, en una granja en Cayambe. La Unidad de Bienestar Animal hace el retiro de los animales y los ingresa a un refugio temporal. Y se determinará obviamente si es factible la devolución de los animales, si es que hay que darlos en adopción a un refugio. La AMC informó que este tipo de actividades se incrementó en la ciudad. Hemos ya identificado alrededor de seis puntos. Sobre el origen, aparentemente sería un dueño el que coloca en diferentes espacios, también a través de otras personas, el pastoreo de estos animales para ejercer esta actividad. Entendemos que la comercialización por vaso de leche, digamos, es de un dólar. A cada animal le hacen producir decenas de vasos, como 20 vasos. Las autoridades de control hacen un llamado a la ciudadanía a no exponerse. Manifestar que el buen uso del espacio público es responsabilidad de todos. Lo principal es no consumir este tipo de elementos que se ofrecen en el espacio público, por la amenaza a la salud, por la amenaza al bienestar animal y también por el buen uso en general del espacio. Tanto la Agencia Metropolitana de Control como la Unidad de Bienestar Animal aseguran que este tipo de operativos continuarán en las próximas semanas. Gracias por ver el video.